En un cuartito gris visitan a David La locura y el maniz Vive en su interior, un mundo de ficción Donde no llega el dolor ¿Quién tocó su espalda? Que siente que la noche se lo llevará Y bailará, y cantará No tiene miedo a la suerte Se vestirán de viejas ilusiones Para esperar a la muerte Ella se acercó David la desnudó El destino influyó Suéltala David Te dejaré vivir Tengo su cuerpo para ti La muerte enamorada Vino al destino Deja que me quede aquí Y bailará Y cantará Provocando a la suerte Se juntará Se juntará Amor eternamente Y será suficiente Se besarán Y llorarán Los amantes rebeldes Tú no puedes separar Es todo lo que durará Por siempre Sé que sin más que cumplir No tengas celos de David No tengas celos de David Detén el tiempo para mí Me lo suplico Al mujer No insistas más Es un mortal Solamente Y David Y David Esperará Paciente A su amante La muerte La muerte La 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 Quiero preguntarme Deja quele bailará, cantará, llorará, bailará, cantará, se amará, llorará por sus sueños. La, 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 la Gracias.